Antes de entrar al tema central del Kapakñán de la tradición andina, quiero hacer un comentario respecto al video que acompaña. Este video corresponde al centro arqueológico de Tipón, a 20 kilómetros de la ciudad del Cusco. Como se ha explicado en el siguiente video, el agua se estructura, carga memoria de los lugares por los que ha pasado. Las flores de Bak, como se suele llamar, son agua de rocío que se ha colectado de ciertas flores y que por lo tanto cargan la energía de dichas flores y se utilizan para sanidad. El agua de Tipón proviene de la montaña del Apu Pachatuzán, que también se comenta en el video de este canal con este nombre. Estas aguas eran usadas para regar estas terrazas para producir alimentos especiales para las jerarquías de los habitantes prehispánicos. Gracias y a continuación el tema El Kapakñán, El Camino de los Justos, de la tradición ancestral andina. El Kapakñán, El Camino de los Justos. Introducción. Hay varias versiones acerca del Kapakñán como en toda la tradición andina. Para nosotros, los autores, el Kapakñán es un camino iniciático de 120 kilómetros a lo largo del Valle Sagrado del Cusco, que comienza en Caicay, que en quechua quiere decir aquí comienza, y termina en Machu Picchu, a 120 kilómetros río abajo del río Urubamba o Vilcanota. Son siete etapas el recorrido. Primera etapa, Caicay, a Pisac. Segunda etapa, de Pisac, a Ollantaitambo. Tercer etapa, de Ollantaitambo, a Coriwaira, China. Cuarta etapa, de Coriwaira, China, a Puyupatamarca. Quinta etapa, Puyupatamarca, a Viñaigüaina. Sexta etapa, Huñaigüaina, a Intipata. Y séptima etapa, Intipata, a Machu Picchu. En cada una de las etapas se encontraban sacerdotisas y sacerdotes capaces de determinar si la persona ya había logrado las transformaciones necesarias para continuar a la siguiente etapa. Lo que dependía únicamente del trabajo interno honestamente realizado. Se puede aprender mucho de las otras personas en este camino. Lo que representa el Aini o la ley de reciprocidad, que es ayudar a los otros sin esperar nada a cambio. El Kapatnán no es para el que tiene. Sino para el que entiende. Para que sepa el rico y el pobre el correcto vivir. Hombres y mujeres de cualquier edad lo pueden realizar. Es posible que deban pasar varios años en una etapa y tengan que volver a su lugar para aplicar lo aprendido y transformar su vida en su entorno social y regresar para continuar. No todos llegarán a cumplir todas las etapas en una vida. En este recorrido acompañan al que busca ser un hombre nuevo cuatro energías, representadas por cuatro animales. Los cuatro acompañantes del Kapatnán. Primero, el colibrí. Representa la inspiración que anima en el recorrido en busca de la excelencia con fe y certeza. Es la sabiduría ancestral del Pacto de Viracocha. El creador con los hombres. Que se transmite de generación en generación por los guardianes del conocimiento. Nos enseña a escuchar para entender la verdadera justicia de la ley universal. El colibrí nos anima a no tener ninguna limitación. A no desvalorizarnos y reconocer la posibilidad de grandeza que tenemos todos. La serpiente. Representa la espiral de la vida para perseguir inteligentemente nuestras metas y nos prepara para la muerte. El zigzag del movimiento de la serpiente simboliza la búsqueda de las metas en la vida. Caicay es la cola de la serpiente donde se inicia el recorrido que se despliega por el valle sagrado hasta Machu Picchu, que es la cabeza de la serpiente. Allí se enrolla en forma de espiral representando la Pachamama. El puma. Otorga la tenacidad y la fuerza que se requieren para la transformación. El puma solo caza por necesidad, para alimentarse y no por placer. Enseñándonos a no depredar los recursos naturales, que más adelante nos harán falta. A lo contrario del consumismo que crea el desbalance en el mundo, sin lograr satisfacernos. Porque el verdadero anhelo de la persona es la autorrealización y recordarnos quién verdaderamente somos y para qué estamos acá. El puma, antes de atacar, da tres pasos para atrás para prepararse. El primero para calcular la estrategia. El segundo para mejor eficiencia atacando la yugular. Y finalmente para visualizar el ataque sin causar daño o sufrimiento innecesario. El puma va a comer lo necesario, dejando el resto para otras criaturas, mostrándonos que tenemos que pensar en los otros y recordarnos del principio del aire. El cóndor, nos abre los ojos para la visión por encima del interés material, hacia el horizonte de la verdadera esencia del ser, por encima del mundo denso de la materia. Nos enseña las cualidades del alma, el amor incondicional, la fidelidad a la senda correcta, a nutrirnos con el verdadero conocimiento. Nos va a liberar de las ataduras hacia las cosas de la vida. Corresponde al kuskid, que es hacer todo con amor. La ruta, este lugar es para iniciar a experimentar el conocimiento espiritual de la cosmovisión andina, que es de la madre tierra, de la vida actual y del cosmos. Valorando el conocimiento paulatinamente de lo que da la madre tierra al experimentar en el día a día, tomando contacto en el lugar, sustentado por el ser y observando en la vía láctea lo que es el cosmos. Dicha mirada al cosmos observando las estrellas y la vía láctea, nos muestra las figuras de la llama mayor, la llama menor, la serpiente, el zorro, la rana, la cruz andina y otras. A través de los espejos de agua, llamados cochas o lagunas, como la laguna de Huacarpay, donde está el centro arqueológico de Urpicancha, y otros que no nos han querido enseñar o dar a entender, y quedaron en el vacío. Allí se encuentran algunos andenes de cultivo, desde los cuales se ve reflejado en el agua de la laguna, como en un espejo, las estrellas, constelaciones y la vía láctea, pudiendo saber de ellas el periodo o la estación adecuada para la siembra, cosecha, etc. La energía femenina es como el elemento agua, y la masculina como el elemento tierra. La tierra sin agua es un terrón inerte, duro, seco, sin piedad, árido, sin gracia, estático, osco, frío. El agua fluye esparciéndose por el desnivel, y es capaz de hacer la tierra maleable y productiva. El hombre se ve envuelto en una atmósfera machista cuando siente que debe defender su virilidad, porque no confía en su propia naturaleza y tiene miedo de perder su masculinidad. No necesitaría recalcarla si no desconfiarla de sí mismo. Los prejuicios sociales llevan a los hombres al miedo y desconfiar de sus valores innatos. Es por falta de autoestima que el hombre se siente inseguro de sí mismo. Las mujeres teniendo visión más amplia y dándose cuenta de esta abstrusa visión del hombre, tiene compasión del hombre y lo deja divagar en sus falsas ilusiones para que se sienta seguro. El hombre debe permitir que la energía femenina embellezca y dé fluidez a su naturaleza, confiando en sí mismo y sin luchar contra esta energía que fluye por sí misma en forma natural. Acá vamos a aprender sobre las plantas y sus frutos. Por ejemplo, cuáles frutos se pueden comer directamente y cuáles hay que asolear y cocer en hornos de barro. La papa, la hoca y el año, que es un afrodisíaco para curar la impotencia masculina y la próstata. La muña para la digestión, el mal de altura y descongestión del aparato respiratorio. Como un par de ejemplos. El clima del valle sagrado es muy prodigioso en la producción agrícola. Con respeto y cariño la tierra es cultivada. La semilla es asoleada antes de entrar a la oscuridad de la tierra. El instrumento nativo de cultivo es antiguo y se hacen ceremonias propiciatorias respetando los ciclos naturales. Hoy en día, el espejo que se usa para ver nuestro rostro en la sabiduría andina se usa para ver nuestra realidad. ¿Qué hemos hecho y qué haremos? Hablando con nuestro reflejo, descargamos lo bueno y lo malo que hemos realizado y nos preparamos para ese viaje de Kapaq Ñan. En esta primera etapa en Kaikai se hace una introducción a la música y a la danza que luego es más profundizada en Ollantaytambo. Para armonizar el sonido de los ríos, el trinar de los pajarillos, para sacar las notas musicales en instrumentos de percusión y viento. Se enseña a la mujer a recuperar la responsabilidad y la autoestima ante los demás. El respeto en el diario vivir. La mujer debe perder el miedo al que dirán. Hay muchas mujeres que pueden con entrega dar fluidez a la sociedad, pero el hombre lo confunde con libertinaje. Por eso la mujer rehúye mostrar su capacidad de desenvolvimiento en cualquier trabajo o relación social, porque vivimos con prejuicios, como en los malos pensamientos del periodismo de farándula. La mujer juega un rol importante frente a su pareja, frente a la sociedad y frente a los dones que le dio la madre tierra. La madre tierra nos engendra por medio de la mujer, tal como hace que se reproduzca cada especie. La mujer crece y aprende a asumir la comprensión de lo que es la vida, con una responsabilidad más importante que la del varón. En sí es la máquina más perfecta que existe. La mujer a través del contacto sexual con el varón recibe el semen para que desarrolle un nuevo ser. Que puede ser varón o mujer. Luego está pendiente de ese niño o niña por doce meses amamantándolo, así como la madre tierra nos amamanta con los frutos de la tierra. Lo que está representado en los andenes y arquitectura de Pisa. Luego lo lleva a la espalda para darle el cariño y coraje y le enseña a dar los primeros pasos. Le enseña a caminar, le habla y le da todos los tratamientos e uras. Luego le enseña a recoger la leña y hacer el fuego para hacer comida y alimentar a los trabajadores. De esa manera le enseña a hacer contacto con los demás parientes y con la sociedad donde vive, para luego desplegarse a la vida en que vivimos. Recobrar el concepto de la familia, según el pensamiento de la tradición andina, que son nuestras raíces, se basa en el respeto a los otros y la obediencia a la madre y la lealtad a los hermanos. Lo que va a mantener las tradiciones del núcleo familiar, lo que te da una identidad en la comunidad mayor. Aparte del desarrollo de la mujer como madre, viene el del trabajo en agricultura, tejidos, arquitectura y luego como consejera que es un rol más importante que el varón. Ya que este no representa nada sino tiene una buena mujer al lado. También puede ser elegida para sacerdotisa, porque la mujer mantiene una visión amplia, es el eje principal de todo el conocimiento antiguo. Mientras que el hombre reduce sus funciones a la fuerza y el fingimiento frente a la sociedad, pretendiendo que es él quien da las soluciones a un simple problema. Mientras el problema más complicado lo resuelve la mujer. La mujer le da tregua al hombre para perder su autoestima, porque la domina económicamente y siempre la va a querer chantajear de diferentes formas. Para una sociedad más consciente se necesita que la mujer no sea chantajeada y agredida por la fuerza, económicamente o por la fuerza física. En esta primera etapa del Capacñán podemos vivir en Caicay para reconectarnos con la tierra, ver crecer las flores que plantamos, las hierbas, los frutos, tener unas mascotas, aprender a cocinar los productos del lugar y sus derivados y alimentarnos sanamente, cultivar plantas medicinales y aromáticas y aprender a prepararlas, tener programas de reforestación, etc. Hacer arte, hacer arte, modelos de arcia y hacer construcciones ecológicas. Podremos observar las montañas, hacer paseos a la selva del Manó y puerto Maldonado para sumergirnos en la vegetación y navegar por los ríos. También podremos visitar lugares milenarios con mensajes y energías especiales. También podremos practicar el Aini, la Minka y la Mita entre nosotros y con las comunidades aledañas. En esta etapa las mujeres pueden aprender liderazgo. Nadie les puede enseñar, solo la Pachamama. Deben observar como la Madre Tierra nos entrega todos sus frutos a buenos y malos. Sin castigarnos y sin crueldad. Pueden ayudar a los hombres a ser más conscientes de su lado tierno y enseñarles a tener cuidado con los sentimientos de los otros y equilibrar su lado femenino. Ya que en la era oscura, debido a su mayor fuerza e inestabilidad, los hombres han dominado y establecido una sociedad desigual. Los hombres deben aprender a respetar a las mujeres como esposas, madres e hijas, representantes de la Madre Tierra sin quererlas poseer ni dominar, sino como dadoras de vida dignas representantes de la generosa Pachamama. No deben establecerse reglas fuera de la ley natural representada en la sabiduría milenaria andina. Las personas deben sentirse libres y realizar actividades según su deseo. No deben imponerse unos a los demás, sino que con respeto deben aprender de los demás las actividades útiles. Podremos aprender técnicas de meditación y escuchar conferencias en vivo o por internet sin fanatismos ni sectarismos, compartiendo respetuosamente y cooperando libremente con igualdad y tolerancia. Así como la mujer maltratada por el marido, los hijos y la sociedad misma, se niega a tener más hijos porque le da temor no poder brindarles la protección y educación que quisiera, De la misma manera, la tierra se resiste a darnos sus mejores frutos cuando la explotamos abusivamente con químicos, monocultivo, productos transgénicos, destrucción de bosques, sin dar a la tierra posibilidad de regenerarse y un manejo ecológico sostenible. De esta manera, cuando los progenitores en la familia tienen una relación plena, es como la raíz de la planta que cuando está sana y bien cultivada va a dar una producción excelente. Así los hijos serán seres de bien, así se ve bien como hay una similitud entre la pachamama y la mujer y la familia, que el respeto a ambas asegura el buen fruto saludable. La madre y la pachamama, que es el planeta, son depositarios en gran medida de la energía femenina con el amor sin conveniencia y sin interés de retribución. Es una conveniencia para nosotros mismos, que sin tomarlo como una obligación, nos proporciona una gratificación, una comunión y la gracia de la energía de la naturaleza. También la gratitud por los frutos de la madre tierra nos hace compartir los frutos con otros. Los frutos de la pachamama y de nuestra madre nos sirven para nutrirnos, para ser seres de bien y sanos. La madre no reconoce diferencias entre sus hijos, dando a todos de acuerdo a sus necesidades y les proporciona todo lo que requieren para su vida en la tierra. Hay que aprender a escuchar los mensajes que nos da la pachamama y la madre. Por nuestra arrogancia, hay veces desechamos la obediencia por individualismo, porque estos mensajes son para que vivamos en armonía. El castigo de la madre no existe. Por eso es importante la participación de las mujeres en posiciones directivas para evitar las guerras, conflictos, rigidez social, castigos carcelarios y la crueldad en general. Cuando llegamos a perder el respeto a nuestra madre, nos extraviamos en todo sentido. Las montañas, apus, son la representación de la energía masculina y se les ponen nombres femeninos para hacernos recordar de nuestra propia dualidad. Que el varón no es solo energía masculina, ya que su cuerpo pertenece a la madre tierra. Por eso se les enterraba en posición fetal, que es volver al lugar de donde salieron. Kaitai es un paraje muy tranquilo, donde se siente una gran paz. Kaitai simboliza el núcleo familiar donde nos criamos protegidos, donde la madre nos proporciona el amor incondicional y en su regazo aprendemos a amar la vida, a sentirnos seguros y tener autoconfianza y autoestima. La madre, como educadora de la humanidad, es la primera maestra. El padre enseña a tener tenacidad y prevalecer ante las dificultades. Con los hermanos aprendemos a vivir en armonía y en paz con los demás. Y los abuelos enseñan con su experiencia adquirida la sabiduría para sortear los impases en los caminos de la vida. Es posible que muchos digamos que no tuvimos un buen inicio en la vida. Que nuestros supuestos seres queridos fueran crueles y que nos enseñaron a través del castigo y el temor, asustándonos con entidades malignas para que no seamos rebeldes y obedezcamos. La inseguridad, el temor y el resentimiento pueden haber quedado en nuestra psiquis. Nadie se metió en nuestra cabeza a implantar estos miedos, enojos, culpas, odios, desconfianzas, sentimientos de impotencia e inferioridad, etc. No tenemos a quien echar la culpa. Fuimos nosotros mismos los que nos escribimos esos pensamientos en la mente y los mantenemos inconscientes. Para sacarlos cada vez que tenemos una experiencia que los resucite. Si los otros hubieran escrito tales creencias en nuestra mente, entonces nosotros seríamos víctimas de las circunstancias, sin poder para cambiarlas. Pero no es así. Fuimos nosotros mismos que los grabamos y por tanto podemos borrarlos y reescribir en su lugar lo que queramos. Con solo volver a revivir las experiencias que los generaron con la inteligencia que ahora tenemos. Repito, con solo volver a revivir las experiencias que los generaron con la inteligencia que ahora tenemos. Debemos entender que la verdadera madre de todos es la madre tierra, el planeta que es nuestro hogar, que nos proporciona de todo para la vida. El aire, los alimentos, todo en abundancia. Si a algunos les falta lo necesario para la vida y a otros les sobra, no es culpa de la Pachamama, sino de nosotros mismos. Y las catástrofes naturales son provocadas por los desequilibrios que creamos los hombres en la tierra. Y sirven para que recorremos lo que somos y recapacitemos sobre lo que hacemos. Einstein dijo, Cuando comprendamos esta verdad y tomemos la responsabilidad por esto, nuestra vida comenzará a cambiar. El cuerpo donde residimos también es parte de la Pachamama. Hemos sido hechos de tierra en millones de años de evolución y a ella regresamos. Los alimentos, el aire y todo con que nos nutrimos es la madre tierra. Debemos sentir amor por la madre tierra porque ella siempre se ha ocupado de todo. Debemos ofrendarle nuestro agradecimiento y amor como debemos hacerlo a nuestra madre. Porque todos hemos salido siempre de una mujer y siempre seguirá siendo así. Con amor nos da la Pachamama la belleza de las flores y colores, montañas y valles, aromas, sabores, sonidos y los sentidos para disfrutarlos. Para que la naturaleza haya creado nuestra mente, su inteligencia tiene que ser mucho mayor. ¿Qué es mayor? ¿El creador o lo creado? No tenemos idea de todos los procesos que se llevan a cabo cada instante dentro y fuera de nosotros. La naturaleza está haciendo todo a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Cuando cada uno se sienta compenetrado con el amor y la paz con la Pachamama y honestamente sienta que ha cumplido con esta etapa, podrá entonces proceder a la siguiente etapa, río abajo, donde en Pisac podrá aprender nuevas lecciones. La siguiente etapa es Pisac. No vamos a desarrollar mucha información sobre las siguientes etapas, ya que este es un desarrollo iniciático difícil de explicar y entender cuando las personas no han completado las etapas anteriores. Solo haremos un bosquejo para mostrar que la sabiduría andina es avanzada y completa para cualquier buscador de la verdad espiritual para completar sus potencialidades más avanzadas. Acá la persona va tomando más conciencia del verdadero yo, no Kankani. Debe madurar temas incompletos de la adolescencia que por adaptación social han sido frustradas. Aprender responsabilidad, engrosar los conocimientos y la conciencia para contribuir a la sociedad y ser más útil. Acá se aprende la correcta medida de cualquier actividad. A perfeccionarse en las artes y las ciencias, la astronomía, la agricultura, medicina, arquitectura y construcción. Los diseños tridimensionales y simbología en los tejidos y hasta la correcta medida en el comer, beber, rituales y usos de calendarios. No Kankani quiere decir ser uno mismo, en forma independiente y autónoma. La meta de la madre fue preparar al hijo para desenvolverse en el mundo. Si el hijo no se desprende de la madre, representa un fracaso y frustración para ambos. Por eso, en esta etapa, la propia mente debe comenzar a producir sus propias ideas que deben regir las propias decisiones y a no dejarse guiar por las opiniones de los demás. Acá se realiza el desapego, considerar si se vuelve al núcleo familiar o se sigue independiente, si está listo para continuar, ya que para esto se necesita depender de la propia mente y de las propias decisiones. Hacerse la pregunta, ¿Quién soy, no Kankani? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Entrar en uno mismo y hacerse una serie de preguntas que nadie puede responder por loma. No debe pensar de acuerdo con lo que dicen los demás, ni copiando lo que hacen los demás. La verdad está en uno mismo y andamos buscando respuestas afuera. Para ser un hombre nuevo, primeramente hay que pasar por la oscuridad y enfrentarnos a nuestros miedos. Si reprimimos los miedos, estos se hacen inconscientes y van a estar allí escondidos y de ahí nos atacarán, influyendo en nuestras decisiones, sin que nos demos cuenta. Se debe aprender a decir no a lo que nos piden y que no nos conduce a lo que buscamos. Esto significaría un retroceso en nuestro camino y el caos. Terminamos en lugares y con gente sin saber cómo ni por qué, y haciendo cosas en las que no creemos. Saber aceptar y recibir lo que uno se merece. La falta de autoestima y autoconfianza nos sujeta a la mediocridad. Saber escuchar principalmente a los ancianos o personas mayores, cuya experiencia de vida les ha llevado a una sabiduría de la que podemos aprender mucho, y a los niños porque no tienen ningún filtro o prejuicio al hablar lo que sienten. Saber escuchar nos permite saber hablar, porque evitamos herir los sentimientos al hablar. Estar abierto a lo que sucede alrededor. La solución de los miedos es tener paz. Somos muy disconformes, imbuidos del consumismo moderno, que nos hacen completos a pesar de que tenemos todo lo que necesitamos. Somos seres únicos e incomparables. Sin embargo, siempre nos comparamos a los demás. Nos paralizamos cuando nos sentimos inferiores o superiores a los demás, y dejamos de utilizar nuestra mente para nuestra propia ventaja. No hay que sentirse solo porque no se percibe compañía física próxima. Hay que encontrar la compañía dentro de nosotros, y en la energía femenina que tenemos y que emana de la madre tierra, que siempre nos rodea por dentro y por fuera. Hay que sentirse completo con uno mismo. La comunidad vive dentro de nosotros y con ella tenemos que relacionarnos correctamente para un crecimiento total. En tu forma de relacionarte con la comunidad, aprendes a enfrentar tus miedos, tus limitaciones y maduras. En la ciudad de Pisac es donde aprendemos a caminar correctamente por la vida con observación, escuchando los mensajes que nos da la naturaleza. Ya que en los senderos de Pisac hay que tener cuidado porque está bordeado por acantilados, y si damos un mal paso, nos desbarrancamos. La vida espiritual es similar. Acá debemos reconsiderar donde nos hemos desbarrancado en la vida con pensamientos inadecuados e irrespeto. En Pisa llegaremos a la Cresta del Cóndor, que es un torreón semicircular a mil metros sobre el río Urubamba, con vista al Valle Sagrado, donde el viento susurra en el oído del caminante los momentos en que se desvió de la senda por la codicia, lujuria, egoísmo, etc., creyéndose un ser superior. Las terrazas, llamados andenes, de la ciudad eran como laboratorios agrícolas donde se hacían desarrollo de semillas, hierbas medicinales, injertos, etc. Cada terraza es como un invernadero independiente para un tipo de investigación con diversos microclimas. Acá el individuo que ha sido preparado en la etapa anterior por la madre como una buena semilla, germinará como un individuo de bien, transparente y cristalino como el agua, de manera de presentarse a la siguiente etapa de su evolución irradiando amor. La siguiente etapa es Ollantaytambo. Los diferentes restos arqueológicos representan diferentes posiciones de la tierra en su movimiento a través de las estaciones del año que asemejan al hombre en su evolución espiritual. Acá se va a seguir especializando y fortaleciendo espiritualmente, perfeccionándose ya sea como un buen tejedor, músico, agricultor, constructor, arquitecto, curador, etc., o sacerdote o maestro para enseñar lo místico, pragmático y social. En este estadio del aprendizaje se aplica el amor profundo producto del equilibrio completo interno, de la valorización espiritual y saber esperar los momentos propicios. Acá nos encontramos con personas de diferentes procedencias con las cuales se produce el sincretismo de conocimientos para perfeccionarlos en forma multidimensional. La talla de piedra se realizaba usando el tercer ojo para hacer encajar las piedras en forma perfecta. Lo mismo los tejidos 3D, arquitectura, etc., y la intuición y otros sentidos perdidos y con propiedades desconocidas, como en Saxagomán, donde hay portales tridimensionales que el profano no puede ver a menos que se le indique. Este es el lugar de la verdad para ver honestamente lo que verdaderamente somos. Hasta ahora hemos caminado por la vida pretendiendo ser lo que no somos. Entretenidos viviendo el presente con cosas de la juventud, despreocupados del futuro. Ahora tenemos que aprender a percibir con las emociones, no solo con la razón. Se presenta la madre y el cóndor que son el amor y la fidelidad. El balance entre el intelecto y las emociones armoniza la vida. Las numerosas corrientes de agua en Ollantaytambo, algunas turbulentas, representan las emociones fuertes que nos embargan y descontrolan, que pueden precipitar acciones inconvenientes. Pero todas ellas llegan a la calma, por lo que hay que tener paciencia y usar la razón y la lógica aprendidas anteriormente. Allí encontramos también los niños y los ancianos, el amor desinteresado que debemos tener durante toda la vida. En el estado normal de las personas, las emociones crean dependencia a cosas y personas, creando una vida ilusoria en un mundo de fantasía. En esta etapa debemos limpiarnos de las emociones impuras, del odio, la codicia, la envidia, los celos, la tristeza, la frustración, la culpabilidad, la rabia, etc. Que crean dudas de nosotros mismos, dependencia y falta de poder para realizarnos a nosotros mismos en el espejo de la verdad. La siguiente etapa es Coriwaira, China. Acá esperamos la perfección de los dones para el aporte social del Nocancani, para lo cual hemos recibido dones espirituales. Analizar cuánto hemos recibido, para qué soy, quién soy y qué hago por la vida y el entorno, y cuánto voy a dar en el Nocancani. Esta es la valorización espiritual del individuo, sea varón o mujer. Acá vamos a perfeccionar la conciencia. Si es para un futuro cercano lo que es el bien en toda su plenitud, o para el caos egoísta que siempre va a existir, pero que tiene que ser reducido a un porcentaje mínimo. O sea, buscando siempre lo bueno, observando el tercer ojo interno y el Nocancani, evitando lo que es el chisme y la maldad que existen. Trataremos de entender lo que tenemos y lo que podemos aportar para mejorar el entorno social y toda la amplitud del medio ambiente, del bien material y del bien espiritual. Lo que sería vivir feliz y en paz, y nutrirse de la sabia naturaleza, con ética y estética. Acá comienza la interacción del individuo con la comunidad. Es donde debemos ver para qué vamos a usar los dones con que hemos sido dotados. En este punto se debe interpretar la visión de la persona a donde se debe dirigir en la vida. En la antigüedad, en cada etapa había personas capacitadas para guiar vislumbrando los dones de las personas y en cada etapa del peregrinaje había que detenerse hasta lograr el propósito intentado. Hoy en día, la persona que ha desarrollado las etapas anteriores puede ser capaz de distinguir y aprovechar las oportunidades que le presenta la vida. El beneficio material le vendrá por añadidura, por la ley de atracción y reciprocidad, por el beneficio de los otros de su trabajo o su producto. La siguiente etapa es Uyupatamarca, que es quitarse el velo, traduciendo el lugar de la niebla. Representa las ilusiones de la arrogancia pensando que ya se llegó a la plenitud. A este lugar se llega subiendo dos mil metros del valle sagrado a un lugar de perpetua neblina. Al tener todo lo que se desea, se piensa que el confort material es el final del camino. En este momento se apodera de la persona el caos, pues no entiende el propósito de la vida y por dónde sigue. Pero el confort material no es el propósito final del hombre. El propósito final es prepararse lo mejor posible para el momento de la muerte y volver a nacer para continuar el camino de la perfección. Para salir de esta trampa, hay que hacer un autoanálisis como el puma y dar tres pasos para atrás. Volver al núcleo materno a hacer los pasos anteriores, para darnos cuenta dónde realmente nos equivocamos. A veces creemos tener la perfección de la sabiduría sin considerar nuestros errores, lo que es soberbia espiritual, lo que se hizo bien y lo que se hizo mal para reconstruirnos en lo práctico y descartar los errores en lo teórico y práctico de la vida por el ego que siempre dice yo, yo, yo. Y quitémonos ese velo de que ya somos sabios. Busquemos la humildad no tratando de ser un héroe para los demás y para sí mismo, lo que nubla la mente. Esperamos hasta cuando se mueren amigos y parientes y en vida no les dimos lo que podíamos y luego estamos llorando por no darles el apoyo oportuno en el presente y poder decir no cancane. Hay veces nos encerramos en prisiones por la mera costumbre o por el que dirán y no buscamos alternativas internas y externas para salir del velo y darnos la fuerza necesaria del no cancane. Y en vez de liberar nuestra creatividad en el trabajo, vivimos en el masoquismo en vez de mejorar nuestras actividades y producción o las relaciones sociales. La vida nos lleva a tener que reinventarnos cuando ya sabemos y dominamos, aunque nos da lo básico y pensamos que podemos retirarnos y vivir de las rentas o de la pensión y que no necesitamos ya trabajar. Pero hay muchas facetas no descubiertas en nosotros que nos gustaría desarrollar, pero por falta de confianza en uno mismo no damos el primer paso y preferimos languidecer como si la vida ya no tuviera alternativas interesantes que nos apasionen e inspiren. Erradamente en nuestra sociedad actual se castiga el error y echar culpas a otros y buscar culpables pasando por actos que debemos aprender de nuestros errores y es así como la humanidad siempre ha aprendido tratando, errando y corrigiendo y volviendo a tratar sin sentimientos de culpa que no solucionan nada. Sigue la siguiente etapa Winay-Wayna que quiere decir eternamente joven. Habiéndonos liberado de las limitaciones de la rutina y encontrado que la vida presenta infinitas posibilidades nos sentimos inspirados como los niños a vivir alegres en el momento presente ya sin importarnos las cosas materiales porque hemos adquirido los medios o las habilidades para suplirlas. De vuelta en el valle sagrado recuperada la paz conscientes de que la vida la recorremos en solitario aunque aparentemente estemos acompañados que los sentidos son solo fuente de información del medio ambiente que nos rodea pero que la verdadera vida está dentro de nosotros. El mundo exterior es solo un reflejo del interno es ilusorio y podemos cambiarlo a voluntad si cambiamos el mundo interno cuando nos sentimos alegres todo parece sonreírnos y todas son buenas noticias de augurio y prosperidad. Cuando nos sentimos mal tristes y deprimidos el mundo es un sitio feo y malvado no importando lo que hagan los demás el cambio comienza y termina dentro de nosotros y corresponde a cada uno cambiar su propio mundo para que todo cambie no hay que esperar que los demás cambien para que sea un mundo mejor esto sería injusto y seríamos víctimas de los demás y sin ningún poder solo tiene que cambiar uno mismo porque cambiando el mundo externo creamos mayores males hay un nuevo renacer se adquiere una nueva visión limpia sin miedos sin ataduras la persona ve ahora un horizonte más amplio desprendido del interés material habiendo cumplido las metas materiales en la vida se realiza la propia esencia luminosa liberado de la envidia el orgullo los celos el egoísmo se busca vivir en armonía con todos entendiendo la realidad infinita y eterna del ser gracias a todo lo aprendido de la madre la familia los guías espirituales divinidades y energías de la naturaleza esto es vivir eternamente con gratitud apreciando el don milagroso de la vida sigue la siguiente etapa que es intipata que quiere decir morada del sol acá se recibe la energía del sol abriendo el tercer ojo realizándose el mayor desarrollo espiritual y material en el no cancani esta es la graduación se llegó al final de la evolución puede convertirse en un guía o maestro espiritual finalmente la última etapa Machu Picchu la energía acá está cerrada porque la gente se fue dejando sus posesiones y sus muertos acá mayormente deben haber sido sacerdotisas y sacerdotes y sólo pocas personas podían entrar ya que debían haber superado los niveles anteriores y para la culminación eran dirigidos a uno de los muchos templos acá cada uno encuentra su morada final con realización total de sí mismo y de la vida completa y Gracias por ver el video.